Por intentar cada día, como la mami, ser feliz. Gracias, señor, por haberme hecho mamá. Y él dice lo que dice, es cierto. Mira... El reventa una sopera, choracha bojita. El reventa una sopera, choracha bojita. 22 años. Regina es mi amiga. Yo la quiero y yo quiero que veas algo que ella me ha dicho que sigue pensando cada que te tiene. No, el reventa dice mamá o reina. Era su mamá. De repente empezaba a murmurar en su cuarto y unos pleitos espantosos. Tenía un pleito por una pelota, siempre por el fútbol. A mí me admiraba mucho que estando embarazada y a Marco bailaba conmigo cuando yo salía del escenario. Nació con música, comía muy bien. Siempre comía muy bien porque era bien gordito. Su papá contaba que él, cuando era pequeño, careció de muchas cosas. Y por eso quería que a Marco nunca le faltara nada. Yo creo que es importante que darle a los hijos lo suficiente, no demasiado. Ama a su país y no le gusta tanto irse de él, ¿no? Lo hace por trabajo porque tiene que hacerlo, pero no porque él quiera. Cuando yo vuelvo, lo encuentro ya un muchacho, un jovencito, después de seis años volví a Perú. Entonces nuestra amistad fue preciosa. Fue enriquecedora de alguna forma, pero creo que fue importante para Marco vivir solo. Es una decisión que tiene que el padre respetar. Tiene mucho mío y tiene mucho del papá. El papá era más retraído y ya Marco tiene ratos en los que se mete dentro de su cuevita. Y en otras es como la mamá, que es muy alegre. Lleva una fotografía que la saca siempre, la tiene guardadita dentro de un saco, de una casaca, antes de salir a los shows. Es muy lindo sentir que esa prolongación de tu vida es querida también. Primero fue el hijo de Regina Alcobel porque era chiquitito y la mamá era la famosa, ¿no? Y luego yo soy la madre de un muchacho famoso. Gracias por darme alegría. Gracias por tantas cosas. Gracias por ser feliz. Gracias por mi nieta. Gracias por estar siempre ahí. Por llamarme de vez en cuando. Por intentar cada día como la mami ser feliz. Gracias, Señor, por haberme hecho mamá. Y es verdad que dice lo que dice, es cierto. Mira, hay una frase que dice mi madre que es... Por eso digo que la gente no me conoce. Mi madre y yo nos dejamos de ver seis años. Mi madre se perdió en mi adolescencia. Y eso para ella fue muy duro. Para mí también lo fue. Pero hay una frase que es muy bonita. Que dice, tiempo siempre habrá. Lo que hay que cuidar son las ganas. Esa ha sido mi forma de decirle feliz día a Regina, feliz día a los hijos. Y de esta forma homenajear tu trayectoria. Honrando a padre, honrando a madre, honrando un país que se siente orgulloso de ti. Y a todos los padres también que son madres. Papito, si la pasaste bien hoy día. Te adoro. No me hagas problema, por favor. Te adoro. Ahora sí, señores. Tienes que repetir lo que siempre dices. No, no. Soy el único hombre que... Bueno, y lo voy a decir, pues. Gianmarco es el único hombre que me ha hecho llorar y no me ha sacado plata. No me ha sacado plata.